Buena música caballero Yo quiero un carro de daño pero ni siquiera se maneja Tengo un año sin trabajo así que no sé cómo lo voy a pagar Pero tengo toda, toda, toda la confianza que Dios te pido Que me pueda ir a ese carro y comprarlo sin un peso en el bolsillo Un hombre quería una esposa Pero hizo mal el pedido Quería una que no escuchara La puya de su ronquivo Que nunca le hablara mal Que no lo vea con ninguna Y Dios le mandó de esposa Una ciega y sorda Yo voy por lo mío, mío Tú vas por lo tuyo, tuyo Yo voy por lo mío, mío Tú vas por lo tuyo, tuyo Cada quien busca lo suyo Y del cielo viene lo mío Otros buscan en el mundo lo que no se le ha perdido Y yo voy por lo mío, mío Tú vas por lo tuyo, tuyo Tú vas por lo tuyo, tuyo Yo voy por lo mío, mío, mío Y un abrazo para mi tabuada Joana Paz Para David Cabarca Y otro abrazo para Jennifer Y se formó la abrazadera Gary Julio Calderón y Alexandra Acosta Que abordaba gano Y un besito en el cachete derecho Para Luisa Fernanda En el banco Bacadena Vamos Calata Alaba a tu rey Alábalo Hermano Martín Pérez Cuartas El alcalde que Agua Azul necesita Yo soy bueno pa' pedir Pero yo siempre quiero pedir lo bueno Un gato bajo de la mesa Pidiendo, pidiéndome que vencero Yo soy bueno pa' pedir Pero yo siempre quiero pedir lo bueno Un gato bajo de la mesa Miau, miau Me queda en cero Y si es de ver Llorando, yo lloro y le lloro Llorando frío El que no llora no mama Yo mama hasta que me crece el ombligo Y cada vez que me enfermo Pido sanidad y sanidad recibo El que no se quiera sana Que cargue pastillas en el bolsillo Que no te pase ni aquel Que el doctor le prohibió Ciertas comidas comer Y de lástima murió Oye tico todo sigue de lástima Era que el tipo siempre decía Oye este arroz de cuatro días Me va a caer mal Pero da lástima botar Y este chicharroncito Me va a caer mal Pero da lástima botar Yo voy por lo mío, mío Tú vas por lo tuyo, tuyo Yo voy por lo mío, mío Tú vas por lo tuyo, tuyo Cada quien busca lo suyo Y encuentra lo que escondío Así que busca lo tuyo Porque yo voy por lo mío Yo voy por lo mío, mío Tú vas por lo tuyo, tuyo Tú vas por lo tuyo, tuyo Yo voy por lo mío, mío Mío Y ya Antonio Aguilar Mi pana Yo voy por lo mío, mío Tú vas por lo tuyo, tuyo Tú vas por lo tuyo, tuyo Yo voy por lo mío, mío Yo voy por lo mío, mío Y al fin y al cabo Cada quien que está en lo que está Y sigo encariñado Con Osneider y Surisaday Los que se portan bien con papi y mami